Las cosas claras y sin rodeo. El corrupto es un ladrón y debe ir a la cárcel como todo ladrón y no a su casa a descansar su condena. Colombia va a estar bien cuando sea un país sin ampones, sin crimen y sin miedo. Por eso yo digo que la justicia debe ser efectiva y no debe haber perdón para los corruptos. No robes, no mientas, no traiciones. Soy Rodolfo Hernández y con estos principios voy a gobernar.